Más tiempo más, luego será para cantarte y las que ya no están se dieron regresar al sol viviendo el sueño siempre me recuerdo porque sé que despertar no vas a regresar pero ya nos vamos a escuchar 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 y 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 con los compañeros en la zona de la República que la tocarnos con los machetes así que nos voy a ver einen abrazo gracias ¡Gracias!